A través de las redes sociales circulan fotografías de integrantes del grupo criminal conocido como los rusos, liderados por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias el ruso, brazo armado del Mayo Zambada. En el material aparecen hombres fuertemente armados, equipados con ropa táctica y encapuchados. De acuerdo con la publicación original, los criminales que aparecen en las fotografías estarían bajo el mando de Christian Alexis, alias el Plaga, lugarteniente de los rusos, detenido el pasado 19 de noviembre de 2022, en un enfrentamiento contra autoridades municipales y estatales. Diversos reportes indican que los rusos son una célula delictiva sinaloense, cuya base de operaciones se encuentra en Mexicali Baja California, y la cual mantiene disputas territoriales contra los Salazar, y los Ninis de la Chapiza. Gracias por ver el video.